Hola Andrés, ¿cuántos años tiene? 7 No, español Español 6 años 7 Y ahora bebé, ¿cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? 5 2 2 2 Va a cumplir 3 Pero aún no ha cumplido 2 años Estamos en 20 de enero de 2018 Está viendo una telenovela de Bob Esponja Mira aquí, mira aquí Mira la cámara Bebé, mira la cámara Bebé se sienta ahí Tete se sienta ahí Tete ya es la hora de dormir Mira qué hora es Son las 9 casi ya Mañana hay cole, ¿no? ¿No hay cole? ¡Qué feliz! Boca a la boca No, dedo a la boca no Vale No, vale No, vale